¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando. Vamos a jugar, ¿no? Y pues bueno, vamos a jugar. ¡Color! Ya les había dicho, pues color, ¿no? Vamos a acá. Acá el día de hoy vamos a estar haciendo esto. Vamos a acá. ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias. Ya que con esta lucecita yo no veo nada. Mis... me acabo de necesitar este luce. Gracias. La marca bien, ¿verdad? Gracias, amigo. 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 Gracias, amigo.